Puebla pa' no caer, o pa' no caer, o pa' no sueño, que ya no me tengo, yo solo me cuento, lo que más quiero mucho, o pa' no pienso, que ya no te espero, siempre y cuando vuelvo, tú mi voz es sueno, tu mi voz es sueno, tu mi voz es sueno. Por lo que más quiero mucho, siempre y cuando vuelvo, tú mi voz es sueno, tu mi voz es sueno. Muchísimas gracias a todos los cantantes Nos acompañaron en esta noche A ustedes, fanos de familia Les deseamos una feliz noche Muchísimas gracias